Bueno, hola, este es mi tercer intento de grabar este programa, a ver si sale. Yo hice un video diciendo que no iba a haber programa esta semana, tal vez, porque la computadora se me sigue apagando en el medio del primer segmento, así que no tengo ni tiempo de guardar eso. Así que vamos a ver cómo nos va. Ojalá se pueda, ojalá. Bienvenidos a todos al episodio 231 de Pesquisas Mormonas. Es el 20 de octubre de 2019, y quiero agradecer a mis patrones de esta semana, Diego, Jesús y Junior, a los tres, por haber venido a patreon.com barra Pesquisas Mormonas y suscribirse al programa. Ellos van a recibir la revista semanal, pero más que nada están ayudando al programa, y eso es, ellos saben, y todos saben que esa es la verdadera razón por la que hacemos esto, ¿verdad? Y a esta altura se están uniendo a la página de Patreon, más o menos la misma cantidad que se me están yendo, así que está consistente. No suben y bajen, está consistente. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y yo hoy quería empezar con una noticia, que en realidad ni voy a poner en uno de los segmentos, creo. Bueno, tal vez que sí. Esta es una noticia, para muchos que me dicen, que la iglesia ayuda muchísimo, la iglesia da, pero increíble lo que da, pero no lo publica, porque ellos no hacen eso, lo que la mano derecha no sepa lo que hace a la izquierda, bla, bla, bla. Y otra persona, también un miembro nuevo en el grupo de Facebook, se quejaba porque dice, bueno, ¿ustedes por qué critican todo lo que hace la iglesia? Tampoco, cuando la iglesia hace algo bueno, tienen que reconocerlo. Y se refería justamente a cosas como esta, donaciones que hace la iglesia carida. Y yo digo, tiene razón, hay que agradecerle a la iglesia cuando hace algo bueno, pero es importante también ver las razones por lo que lo hace. Porque pensemos en la iglesia cuando nos piden nosotros que hagamos algo, no es suficiente hacerlo, hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo con la buena intención. Si no, no cuenta. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Si no, no cuenta. Bueno, entonces cuando ellos donan a caridad, cuando ellos dan dinero, cuando ellos dan chillerueda, cuando ellos mandan a los miembros a trabajar y se llevan el crédito, ¿por qué lo hacen? Acá me llegó a mí un email, hoy, justo que me estaba poniendo acá a preparar el programa, una de las tantas veces que reinicié la computadora, se me vive apagando, que dice, la primera noticia, y cuando uno va a la sala de prensa de la iglesia en inglés, esta es la primera noticia, dice, Los Santos de los Últimos Días y otros socios como UNICEF, USA y Kiwanis Internacional continúan avanzando en un esfuerzo global para eliminar el tétanos materno y neonatal, MNT, una enfermedad que amenaza la vida y que afecta a las personas en edad fértil y a sus hijos. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado la eliminación del MNT, en la República Democrática del Congo. Bueno, y acá, como dice, ellos están trabajando junto con el UNICEF, y lo dice dos veces, dice, desde el 2013 hemos estado trabajando juntos. Y uno lee eso, ¿y qué piensa? ¿Están los dos? Mano a mano, ¿verdad? Probablemente socios igualitarios. Pero cuando fui a... Y mencioné acá la Iniciativa Mundial de la Eliminación del MNT, y busqué eso, y me llevó a la página del who.int, W-H-O, que es World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Y ahí dice, sí, inmunización, maternal, neonatal, bla, bla. Y cuando uno va a los socios de este grupo, hay cuatro. Uno es países. Hay varios países que están ayudando con esto. Dos, UNICEF. Tres, UNFPA. Cuatro, who. La Organización de Salud del Mundial. La iglesia no aparece. Entonces yo digo, ah, bueno, pero ellos dijeron que están trabajando con la UNICEF. Vamos al sitio de la UNICEF. ¿Qué sale acá? Nada. No hay nada de la iglesia. Cuando uno busca en la sala de prensa de la UNICEF, no hay nada. Cuando uno busca la página, va al search, ahí, buscar, y busca a Santo del Último Día, no hay nada. No hay nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ninguna organización le da crédito a la iglesia en esta ayuda humanitaria tan importante que han puesto en la página principal de su sala de prensa? Bueno, por varias razones. Unas, en realidad no ayudan tanto como piensan que están ayudando o como dicen que están ayudando. O dos, eso nomás. Han pedido que no lo mencionen, a pesar de que van y lo ponen en su sitio web. No tiene sentido. Entonces, claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y acá está lleno de números. Dice la OMS. Estima que casi, Organización Mundial de la Salud, la OMS, casi 31.000 recién nacidos murieron de tétano, bla, bla, bla. Cada mil nacidos. Y dan un montón de números. Dice, patrocinó el proyecto de ayuda de desarrollo en 189 países. Entonces, claro, porque la Organización Mundial de la Salud está en todos esos países. Porque la UNICEF está en todos esos países y ellos les tiran unos pesos. Y eso ya se llevan el crédito por la ayuda en los 189 países. Entonces, de nuevo, está bien que la iglesia ayude. Me parece fantástico esos dos millones de dólares o un millón de dólares o cinco dólares que den. Que para ellos no es nada cuando están ganando más de 7 mil millones al año. Está bien, tiran unos pesos, ayuda. Hay que agradecérselo por eso. Pero, tenemos que decir, ok, désele la palmadita en la espalda que se están dando acá. O que los miembros digan, oh, la iglesia ayuda, pero es una cuestión increíble como ayuda. Ninguna de esas cosas, porque ninguna de esas cosas es verdad. La iglesia ayuda de manera mísera. El mismo Oaks dijo hace unos años, nosotros donamos 40 millones al año. 40 millones al año. Eso es una fracción, un porcentaje infinitésimo de lo que han gastado en sitios comerciales, en departamentos de lujo, terrenos, donde van a construir casas para alquiler. Nada, no es nada. Lo que a ellos les interesa más que nada es la inversión con fines de lucro. Porque si ellos dieran más, lo pondrían acá en el sitio de la iglesia. Si hubieran dado una cantidad digna de mención, lo hubieran mencionado acá en el sitio de la iglesia. Pero no lo hacen. Antes lo hacían, ahora no lo hacen más. ¿Por qué? No es que les dé vergüenza reconocer cuánto dan, porque Oaks fue y lo dijo en una entrevista en público donde salió en las noticias. ¿O será que ya no están dando tanto como antes? No sé, pero no está. La información no está. Entonces, ¿la iglesia ayuda muchísimo y no dice lo que ayuda? No. La iglesia constantemente dice lo que está ayudando. La iglesia dona dos sillas de red y lo ponen ahí en el sitio de la sala de prensa. ¿La iglesia dona una cantidad increíble? No. ¿La iglesia trabaja mano a mano o codo a codo, como se quiera decir, junto con la UNICEF? No. Si lo fuera, estaría ahí entre los socios de la Organización Mundial de la Salud, pero ni aparece. Como subsocio ni aparece. Entonces, seamos realistas, seamos honestos, gracias a la iglesia por sus donaciones. Pero vamos, ustedes podrían hacer muchísimo más de lo que están haciendo. Podrían acabar con el hambre mundial, con la plata que tienen en el banco. Pero no. Y ya vamos a hablar más adelante acerca de... Si me anda la compu. Vamos a hablar más adelante acerca de las verdaderas ayudas que da a la gente, incluso a sus miembros.